Sí, efectivamente, extrañísima, porque la familia propietaria de Pedrito, o el que mejor dicho podríamos decir la que integraba, porque Pedrito era prácticamente de la familia, volvió el domingo tarde-noche a su hogar, aquí en Barrio Panamericano, y se encontraba con que el lorito, la mascota de la familia, tenía que estar en aquella terraza. Bueno, lo que está tratando de tomar en medio de la oscuridad Orlando Lazarte, se toparon con que el animal no estaba. Después, se dieron con que las cámaras de seguridad que están en la parte superior de la casa, pudieron tomar la secuencia en donde desconocidos se llevaban el loro, que inclusive en medio del video intentó escaparse, porque lo llevaron a un vehículo, el loro vuela tratando de retornar al hogar, pero finalmente viene uno de los individuos desconocidos, lo toma en sus brazos y se lo lleva. Bueno, como decíamos, hay una familia que está pidiendo por este lorito, por Pedrito, que es uno de los integrantes de la familia, y con mucha desesperación ya han hecho denuncias en la policía. Bueno, estamos con Micaela y sus hijos. Micaela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Como podemos, con mucha esperanza de encontrarlo, Pedro. Pedro es parte de la familia hace mucho tiempo ya. Como les comentaba antes, Pedro no es comprado, Pedro es un loro rescatado, nos los dieron en guarda ya hace muchos años. Ustedes son proteccionistas. Sí, nosotros somos proteccionistas, no es el único animal que nos han dado para que tengamos en guarda. Y bueno, es así, el día domingo nosotros retornamos a casa, después de haber salido a pasear, nos damos con ruidos en el fondo, cuando salimos ya Pedro no estaba, corrimos, y cuando llegamos al frente ya se lo estaban llevando, de hecho le gritamos a la persona, porque nosotros lo escuchábamos a Pedro gritar y se lo llevaron rápidamente. Vale decir que el barrio está muy inseguro, no es el primer caso que tenemos. Es decir, les han robado ya el medidor del gas, les han robado otras cosas, pero como esto no les había nada roto el corazón. No, no, de hecho el día domingo empezamos a hacer una fuerte movida en redes. Todo el que nos conoce o el que conoce a la familia sabe que Pedro es parte de la familia. Siempre digo que para mí Pedro es un hijo más. Pedro no come si no es conmigo, quiero aclarar esto, porque la persona que lo tenga lo va a matar de hambre, sufre de mucha depresión, los loritos no son animales fáciles, tienen mucha relación con los seres humanos y en este caso con nuestra familia, ¿no? Somos una familia que estamos todos esperando, los chicos, y nada, esperemos que aparezca. Antes de hacerte otra pregunta respecto a una posibilidad de alguien que se comunicó con vos, ofreciéndote devolver el oro a cambio de dinero. Quiero preguntarle a Francesca, porque desde hace rato está esperando por la posibilidad de la nota. ¿Extrañas mucho a Pedro y por qué querés que vuelva, Pedrito, a tu casa? Sí, sí, lo extrañamos mucho y queremos que vuelva porque es como un hermano nuestro y bailamos, jugamos, jugamos a la escondida y eso nos divierte todos los días que llegamos del cole. Claro. ¿Hace cuánto que tenían a Pedrito? Y nosotros hace cerca de 10 años que lo tenemos. ¿Se ha criado con los chicos? Sí. ¿Quién tiene Francesca? 11. Claro. Se crió con la familia, es un niño más, él está suelto, él no está enjaulado, él duerme con los chicos, juega a la escondida con los chicos, come en la mesa, su lugar de esparcimiento es la terraza donde él tiene sus mangrullos, donde se cuelga, donde juega y demás, y de ahí lo han sustraído. Pedro no vuela, aclaro esto también, no vuela. Bueno, quiero hacer una pregunta a Luchenso, que también está esperando Luchenso, hincha de Talleres, así que Pedrito, ¿cantaba los goles de Talleres? Sí, la verdad lo extrañamos porque gritaba los goles de Talleres, la verdad, lo extrañamos porque es nuestro corazón, lo que vemos como un hermano tal como yo, como mi hermana, y quiero que venga, porque lo que sea de quien tiene, devuélvelo, porque no es de esa familia, es de nuestra familia. Bueno, está muy bien y claramente dicho por parte de Luchenso, gracias Luchenso. Habías recibido un mensaje donde gente se comunicó con vos, no sabemos si eran realmente los que tenían a Pedrito o no, tratando de pedirte un rescate para devolver el oro, ¿fue así? Sí, el día domingo por la madrugada nos llamaron de número privado y nos pidieron un rescate de 15 mil pesos, que nosotros claramente estábamos dispuestos a pagar si era Pedro, los datos no coincidían, decían que se los habían vendido por la mañana, Pedro lo sacaron de acá a las 7 y cuarto de la tarde, 7 y media, así que bueno, nada, por eso no publicamos en ese momento más los números en las redes sociales, porque nada. Sí, se presta estafa. Bueno, ¿alguno de los tres quiere decir algo más para el final? ¿Aquella persona que lo tiene a Pedrito y que por la salud de él lo quiera devolver? ¿Alguien quiere decirlo? Yo quiero decir algo, que lo extrañamos al Pedro también porque hace muchos años lo llevan con mucho cariño y lo cuidamos muy bien y no creo que lo cuiden tan bien ellos. Bueno, gracias Micaela. Gracias a usted y bueno, la persona que lo tenga, Pedro, sabe dónde lo saco, que lo deje acá en casa, en cualquiera de los comercios de la zona, todos están avisados, sino que me lo manden un remy y me lo dejen acá, pero estamos desesperados, realmente Pedro es parte de la familia. Bien, gracias a los tres. Bueno, así contamos esta historia, parece increíble, se roban absolutamente todo, hasta las mascotas, y en este caso algo más que una mascota, porque Pedro era prácticamente integrante de esta familia. Ocurre en Barrio Panamericano.